Ahora se voy a cantar Ahora cántale, ¿qué es lo que quieres que haga con tu pelo? Mira, yo quiero que me hagan pichos, ¿sí? Me meto en el pelo, mira todo Que lo agarre con la plancha y que Me lo deje bien liso Pero duele mucho Ay, duele cuando Esta señora Me plancha el pelo Por Ay, duele Creo que le vamos a decir